Espera, Jorge, Jorge. Es que Jorge ha tomado la manía de, cada vez que va a entrar en antena, hacer el paseillo. Bueno, yo digo que hace el paseillo, pero bueno, que es que entra él ahora como si fuera la primera vez que entra en el día de hoy. Ya hemos estado aquí preparando. Espera, Jorge, entra, haz el favor. Entra aquí al estudio. Si no, entra, hombre. Ahora, si quieres, haces el paseillo. Coge el micro, coge el micro. Buenos días. Buenos días, Manu. Espérate que no te oigo absolutamente nada. Ahora ya sí, ahora ya te tengo que oír. Buenos días, Manu. Buenos días, Medina. Mira, yo te prometí que te iba a traer un capote. Sí, me lo prometiste. Bueno, esto exactamente no es un capote, pero se parece a un capote. Mira. Mira, mira, qué bonito es. Rojo. Digamos que es un poquito más pequeño, pero ahí está. Pero haz el servicio. Espera, cógemelo, cógemelo. Y ahora... Sí, sí, puede salir, puede salir. A ver. Señoras y señores. No, no te voy a poner a las abuelitas rusas. Niño, lo que habíamos hablado tú y yo. Es que eso no se lo hemos dicho a Jorge. Señoras y señores, entra por la puerta triunfal de Viva la Radio, el mismísimo Jorge Nogales. Bueno, no te recrees, ¿eh? No te recrees. Toma asiento. Este paseillo te ha quedado bonito, ¿eh? Es que tengo un arte innato. Mira, por cierto, aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que este sábado no, al que viene es el toro de la feria. Allí estaré también yo para vernos en la avenida Portugal. Sí. ¿Eres taurino, tú? Bueno, sí, me gusta. Suelo ir a bastantes encierros a lo largo de este verano. Bueno, de los veranos suelo ir bastantes encierros. ¿Eres de los que se meten? No, soy de los que están con la cámara haciendo fotografías y vídeos. ¿También te gustan las cámaras de ruletita? Yo las llamo de ruletita, las reflex. Ese es mi colega Javi, es el que hace unas fotos estupendas con la cámara. Yo soy más con el iPhone o con la cámara de vídeo y luego subo los vídeos a YouTube. Para que la gente de esto a España vea los encierros de aquí, de la tierra castellana. Bueno, esta sintonía ya te cuadra más, ¿no? Sí, sí. Señoras y señores, no se crean ustedes que por el mero hecho de haber acabado el festival de Eurovisión, las noticias se detienen, ni mucho menos. Ahora hay un reflujo, ¿eh? Hay un reflujo de ellas que merecen ser comentadas y destacadas. Por cierto, ¿sabes que yo me estoy haciendo fan de Eurovisión por tu culpa? Por tu culpita. A lo mejor al año que viene te veo en la cárcel. ¿Por qué? No me digas que esta noticia solo la sé yo. Sorpréndeme. No, no, es que he estado leyendo que ya hay cuatro o cinco ciudades candidatas para albergar el próximo festival de Eurovisión y una de ellas propone que el festival se haga no en un auditorio, no en un teatro, no en una sala de conciertos y sí en una cárcel. Sí, creo que es en la ciudad de Gernin, quiero recordar. Y es una cárcel que la han restaurado y ahora es un centro de congresos o algo así. Pero vamos, la capacidad es mínima. Yo sigo pensando que la... ¿30.000 me parece que ponía en la noticia? No, 30.000 es para el parking, para el estadio de Copenhague. Esta no sé si llegará como mucho a los 10.000. O sea, muy poquito aforo. Yo creo que sinceramente se va a hacer en Copenhague. Esto va a estar haciendo un poquito como para dar oportunidad a las demás ciudades. Pero yo seguramente va a ser en Copenhague, vamos. Pero fijo, ya te lo digo yo aquí, primicia en Viva la Radio, el festival de Eurovisión 2014 será en Copenhague. Bueno, ¿con qué vamos primero? Porque me tienes la cabeza tarumba con todo lo que me has traído. Pues mira, resulta que la semana pasada estuvimos comentando de que la canción de ganadora, la de Emily de Forest, que podía ser plagio. Ah, sí, 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 cierto. Y nos estuvimos comentando de que la canción con la que la comparaban era del grupo Chaotic y la canción era I Surrender. ¿Ponemos primero la de Emily de Forest? Claro, entonces vamos a poner las dos canciones. Primero empezamos con Emily para que la gente compare y juzgue. Esta chica, además lo hemos estado hablando antes, al natural es tan guapa como parece ser en las fotografías. Es muy guapa, es guapísima, guapísima. Tiene cara muy guapa. Tiene cara dulce, tiene cara dulce esta chica. Y canta muy bien las cosas como son. Bueno, esta es la ganadora del festival de Eurovisión, Emily de Forest. Y ahora, Jorge, ¿con qué pieza la están comparando? ¿Hasta tal punto de decir que puede ser plagio? Pues la están comparando con la canción I Surrender del grupo Chaotic. ¿De dónde es? No tengo ni idea. He estado investigando un poco y no he encontrado nada sobre este grupo. Es interplanetario. Digámoslo así. Digámos que son del planeta Tierra. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Vamos, algo se parece, pero vamos, que es que hay tantas canciones que se parecen en distintas tonalidades, en distintos fragmentos, que yo creo que ha sido mucho rizar el rizo con esto. O sea, con tal de intentar desprestigiar a la canción ganadora. Sí, vamos, se parece un poquito, pero vamos, que es muy rebuscar. A mí, sinceramente, ya la gente de Medina y la gente que nos está escuchando que juzgue, pero vamos, a mí, sinceramente, se parecen muy poquito, muy poquito, muy poquito. Bueno, pues nada, nuestros oyentes que saquen ahí sus propias conclusiones y que determinen si es plagio o no es plagio, o por lo menos que ellos piensen lo que quieran una vez escuchadas las dos piezas. ¿Con qué vamos ahora, Jorge? Pues te traigo en exclusiva, bueno, casi en exclusiva. Me encanta lo de exclusiva. La nueva canción de Lorín para este verano es la canción We Got The Power, que significa Tenemos El Poder. ¿Hasta que cantó en el festival? La estrenó en el festival, en el intermedio de la final. Moló mucho porque además la entremezcló con otras dos. Sí, con My Heart Is Refuse Me y con Euphoria. Y con Lorín de fondo, respóndeme, por favor, a nuestros oyentes que te preguntaban. Sí, la semana pasada mandaron bastantes whatsapps comentándonos sobre el festival, sobre sus inquietudes y tal. Entonces yo me quedé con tres en concreto. El primero es que nos comentaban de que si el festival era muy amañado o que había mucho tongo y que el gasto era innecesario, que había mucho gasto por parte de España. Yo a lo que digo es que, bueno, todos los años salen noticias respecto a tongo, sobre amaño, pero yo la pregunta que planteo es en qué no se hace amaño, en qué no se hace tongo ahora mismo, por decirlo de alguna manera. Y digo, quiero decir esto, ¿por qué? Porque hoy, por ejemplo, si ves la portada del Marca, en la portada del Marca hoy aparece que haya habido también amaños en partidos de primera división del fútbol español. Entonces, yo creo que no es que haya habido amaño de verdad, sino que siempre estamos con los típicos rumores en todos los ámbitos sociales de que siempre hay amaño en las cosas. Vamos, yo quiero pensar que en el festival que no hay amaño, quiero pensar. Aunque bueno, si saliera a la luz todo lo que está detrás, por ejemplo, de lo de Azerbaiyán, como comentamos la semana pasada, pues hombre, yo por mí expulsaría directamente a Azerbaiyán. Por ponerte un ejemplo, o sea, hay que ser radical con estas cosas. ¿Lo de Azerbaiyán es esto que repartía móviles para que mandara mensajes? Efectivamente. Que estuve investigando un poquito y resulta que el máximo que puede mandar una persona son 20 mensajes, 20 SMS. Entonces, claro, si tú se lo repartes a 200 chavales y luego le das una propinilla, no es ilegal, pero es poco político. Claro, yo ahí sigo sin ver, porque si cada voto cuenta y emitir un voto, mandar un mensaje, ¿es legal? ¿Dónde está la normativa que dice que no puedes mandar desde un teléfono que te haya regalado alguien? Claro, es que ese es el... No sé. Claro, es que ahí es donde se... El que hizo la ley se hizo la trampa. Otra cosita, venga. Pues resulta que mi colega Javi nos mandó también un mensaje la semana pasada preguntándonos por los griegos. Resulta que los griegos habían quedado... ¿La pongo, la pongo? Sí, pónmela, pónmela, porque es un temazo. A mí me encantan los griegos. Estábamos ahí en la final y saltando como posesos. O sea, fue espectacular. Los griegos transmitieron un buen rollo increíble la final. Yo cuando les vi dije, mira, estos van a hacer lo mismo que el chiquilicuatre. ¿Cuánto hizo el chiquilicuatre? Pues hicieron 15, creo recordar, 14 o 15. A ver, pues digo, este era más o menos, porque la canción aparentemente parecía un poco... Vamos, pues los griegos que acabaron sextos. Un poco apropiados. Y ahí les tienes, sextos. Sextos y con 152 puntos. Y me preguntaba mi colega que cómo habíamos... Bueno, que les habían tangado, que les habían quitado puntos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que había pocos países que les habían votado. No es cierto. He estado buscando todas las puntuaciones que ha recibido Grecia. Y es verdad que no ha recibido muchos 12. Sí, ha recibido 12 de Croacia, de San Marino o de Chipre. También ha recibido 10 por parte de Albania o de Rusia. Pero también ha recibido muchísimas puntuaciones, que es lo que ha hecho que esté ahora en el puesto sexto con 152 puntos. Ha recibido puntuaciones de los países balcánicos, porque en la final no hubo ningún país balcánico. Ninguno. Hay que buscar mucho en la historia del festival de la última década para encontrar algo semejante. Yo creo que no... Que yo recuerde, siempre ha habido alguno. Siempre. Y la tercera hablaba sobre el sueño de Morfeo. Yo creo que... Pues ya lo explicamos la semana pasada, que tuvieron un poquito de mala suerte, que se le ha entrecortado la voz a la pobre. Que lo típico de los nervios, la mala campaña que se hizo publicitaria tanto en España como a carácter internacional. Y que deben de cambiar mucho las cosas. Yo lo que ahora les deseo al sueño de Morfeo es mucha suerte, que ahora tienen una gira de conciertos. Sé que van a estar el día 1 de junio en Benavente. Y bueno, intentaré estar. Con eso lo digo todo. Bueno, más cositas, Peña. Pues resulta que las audiencias, las audiencias de este año del festival han sido muy importantes. España ha conseguido 5.369.000 espectadores. No está mal, ¿eh? Está muy bien. Para no ser un evento deportivo, está muy bien. Eso es casi lo que tenemos nosotros a diario aquí en este programa, que no está mal. Sí, vamos, uno más, uno menos. Sí, sí, sí. Pero es que a carácter europeo han sido 170 millones de espectadores, sin contar que todavía faltan los resultados de Noruega, de Armenia y de otros países como Kosovo, que no se han incluido en la lista. Pero, vamos, yo calculo que puede llegar a los 200 millones tranquilamente. Madre mía, ya está bien. Es una... Independientemente del puesto que hagas, que cuanto más arriba quedes mejor, evidentemente. Pero es un escaparate lo que tiene cada país. Un escaparate que ven por 200 millones de personas, que no está nada mal. Esos 30 segundos de presentación de antes de cada canción valen mucha, 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 mucha tela. Sí, la verdad es que sí. Y resulta que tú, como toda la audiencia, has podido comprobar el estilismo de este año de los artistas del festival ha sido asombroso. Había gente muy bien vestida, muy bien preparada. Me gustaba cómo iba Raquel del Rosario. Sí, Raquel del Rosario iba muy guapa con el vestido amarillo y tal. Y la que ganó también, Emily de Forest, también iba muy bien vestida. Sí, pero todo tiene un opuesto. Entonces, todos los años se otorga un premio a las personas, a los artistas peor vestidos de la historia de este año. Entonces, este año se lo han dado a Serbia. El grupo se llama Molle 3 y la canción, nunca he sabido decirlo bien, se llama Luba Yesbada o algo así. Vamos, total. Tranquilo, que nuestros clientes se hacen a la idea. No te esfuerces demasiado. Bueno, que la cuestión, que van muy mal vestidas y le han otorgado el premio, que tiene un nombre. Tiene un nombre y tiene una historia. El premio se llama el premio Bárbara Dex. Y tú dirás, ¿y quién es Bárbara Dex? ¿Que quieres que te presente esta minisección? Sí. Señoras y señores, conozca la historia eurovisiva con Jorge Nogales. Pues resulta que Bárbara Dex fue la representante de Bélgica en 1993, que pasó sin pena ni gloria por el festival, con una canción bastante sencillita. Y en Man Als Jig. Y lo único que tiene anecdótico esta chica, bastante monina, pero lo peor que llevaba era el traje. Un traje beige, con el que se veían las transparencias, se veía la lencería que llevaba debajo. Sí, sí. Se le ven un poquito las ideas. Y resulta que fue confeccionado por ella misma. Entonces, siempre ha pasado como que Bárbara Dex fue la peor vestida de la historia del festival de Eurovisión. ¿Ah, sí? Sí. Y en 1997, un grupo de personas crearon el premio Bárbara Dex para dárselo cada año al peor vestido de cada año. Esta es Bárbara Dex, esta que suena. Ahí está con su vestido. Pues chicos, entre este vestido y el de Salomé, que te digas. También el de Salomé, que hace falta tener los cuadrados para llevarlo, ¿eh? El de Salomé es una obra de arte. Sí, sí, pero hombre, visualmente es bonito, pero... Además es que tiene cuellos de camisa, pero no Salomé, sino Bárbara Dex, o sea, es que es un traje muy extraño, por decirlo de alguna manera. Y un dato anecdótico también. España lo ha ganado una vez, en 1999, con el traje de Agatha Rue de la Prada, aquel que llevó Lidia. No me extraña. No me extraña más. No recuerdo. Bueno, Jorge, dime, dime. Y te traigo un regalito, Manu. Regálame. Sé que te encantan a ti las canciones frikis. Me encantan, me encantan. Pues esta semana la canción friki de la semana es Islandia de 1986. El grupo se llama Easy y la canción se llama Cloenbanking. ¿Qué podemos comentar de este grupo? Que es el que estamos escuchando ahora mismo. Pues que son tres miembros. El primero es, pues, un chaval muy alegre, muy simpático. Tiene un aire al de loco mía. Tiene un aire al de loco mía. Así los movimientos. Claro. Y entonces te centras en él y de repente aparece el segundo integrante del grupo, que es... Ahora. Tira un poco al de Modern Talking. Parecido con un pelucón enorme pelirrojo encardado. En blanco y negro cada uno. Que sí que... Tira, los movimientos aquí, pero de repente es claca. Aparece la cantante del grupo. Ya son tres. Todo fantasía, toda alegría, todo jovialidad, todo baile. Y es que si escuchas la canción, si el estribillo te recuerda a una canción de los 70. Estos, ¿cómo quedaron? En el puesto 16 con 19 puntos. Fue el debut de Islandia en el Festival de Eurovisión. Madre mía. Madre mía. Ya lo he visto todo por hoy. Jorge, con una camiseta del Real Valladolid que ha venido hoy, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Manu. Tienes más noticias que darnos, ¿verdad? Que se te quedan en el tintero. Así que el próximo miércoles yo te voy a esperar. Te estaré aquí esperando. De acuerdo. Y nuestros oyentes igual. Estaremos todos esperando a que entres por esa puerta con el capote de la mano, haciendo el paseillo triunfal. Como el de hoy, más o menos. Muchas gracias, Manu. Adiós. Hasta luego.